Llevo ya dos noches sin dormir Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final Parece que ya todo terminó Parece que sin más dijiste adiós No entiendo nada Si ayer nos volvía locos la pasión Si ayer gozamos juntos del amor Y es que ya empiezas parando de continuar De ver cómo esas historias te hacen brudar No dudes más Que estando juntos la vida Su sueño será Algunas cosas prohibidas La gloria sabrás Y entenderás Que ahora tú y yo Volvemos al amor Y es que yo a ti no te pierdo sin razón Deseo que regreses para hablar Deseo que volvamos a empezar No te das cuenta Que te lo estoy pidiendo por favor No tengo yo la culpa de un error Y es que ya empiezas parando de continuar De ver cómo esas historias te hacen brudar No dudes más Que estando juntos la vida Y es que ya empiezas parando de continuar Y es que ya empiezas parando de continuar Y entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor 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 Que ahora tú y yo volvemos Que ahora tú y yo volvemos ¡Gracias!